6 con 21 minutos, muy buenos días, vamos a ver qué va a pasar hoy en territorio nacional con mucho gusto le cuento acerca de las altas presiones que ahorita están favoreciendo calor y sol, donde están prácticamente instaladas en el Golfo de México, lo que sucede es que estas altas presiones vienen como un contraste importante a lo que sucede en la frontera norte del país, si bien vemos que toda la línea litoral, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, la península Yucatán, mantendrán nublados, porque también dentro de tenemos canales de baja presión, se van a mantener termómetros muy calurosos, en el centro y valle de México hay vientos presentes de 40 a 60 kilómetros por hora y se van a mantener cielos más despejados, todo ese temporal de lluvia que tuvimos la semana pasada ahorita decrece un poco, lo mismo en el centro occidente, en el norte la inestabilidad está presente debido a una línea seca, es decir, vientos superiores a los 80 kilómetros por hora en Nuevo León, viene con un canal de baja presión que favorecerá lluvia en Nuevo León y en Tamaulipas, y tenemos otra baja presión en los límites del estado de Chihuahua y de Coahuila, por allá favorecerá solamente nublados y los vientos en general en todo el noroeste, norte y noreste mexicano, oscilarán los 40 a los 70 kilómetros por hora, vamos a ver justamente los termómetros en el norte del país, en TJ, nos vamos a máximas de 23 grados con mucho sol mexical y llegará a 35 cielos despejados, hermosillo sonora hoy, también con muchísimo calor despierta en 17 y se va a los 32, en Chihuahua capital, los cielos despejados con una máxima de 31, mínimas de 13, en zonas altas, recuerden los límites de Chihuahua, Coahuila, nublados, Monterrey, Nuevo León despejado casi los 40 grados centígrados y una mínima en 23, esta mañana ya se siente calor, la paz baja California Sur llegará a 30 grados con mucho sol, Mazatlán, Sinaloa se va a los 28, Durango en los 36 grados centígrados, despierta Zacatecas 5 grados, llegará a 25, los cielos están despejados también, en San Luis Potosí llegando a 32 con una mínima de 11 grados, ahora, en Vallarta, el calor presente, claro que sí, 28 grados con sol morel en los 29, Acapulco, Guerrero 31 y todo el fin de semana estuvo así, Puebla se va a 27 con cielos completamente despejados y esta mañana despertamos en 11 grados centígrados, Tampico, Tamaulipas, Bello, Tampi, Bello, vamos a máximas de 33 grados, los cielos hoy completamente despejados, la humedad está altísima por allá, hay que mantenerse bien hidratado, una mañana de 25, en Ciudad de México llegaremos a 29, hoy sin lluvia, los cielos estarán despejados, una mínima en los 12 grados y Guadalajara y Querétaro por arriba de los 30, en el Bajío y Centro Occidente, el calor también presente, en Veracruz 36 con cielos completamente despejados, Viermosa, Tabasco se va a los 42 y la Blanca Mérida que está atrasito ahí compitiendo los 40 grados centígrados, en Cancún, Quintana Roo llegaremos a 32, los vientos presentes por arriba de los 40 kilómetros por hora, Tuxa, Uteres, Chiapas se va a 34 grados centígrados y Oaxaca llegará a 31 con una mínima de 13. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México, buenos días capitalinos, despertamos en 14 grados centígrados y llegaremos a 29, lunes, martes y miércoles, estamos con muchísimo calor y para mitad de semana, pronóstico de lluvia, Guadalajara, Jalisco, los zapatillos queridos del alma, muy buenos días, 7 con 10 minutos, momento de su café, no se le va a olvidar, son 32 grados centígrados, pronosticados para hoy, con una calidad del aire excelente y unas mínimas entre 9 y 10 grados centígrados, nos vamos así prácticamente toda la semana, muchísimo sol, muchísimo calor, hay que mantenerse muy bien hidratados, recuerda usar bloqueador solar todos los días, ahora en Monterrey, Nuevo León, los regios de mi corazón, como no, muy buenos días, es lunes, tenemos actitud de inicio de semana, así es, hoy se va a unos 40 grados centígrados por allá, mañana 34 y que cree, que el miércoles baja a 30 y al despertar 18 grados centígrados, estamos disminuyendo termómetros, por lo que le contaba de las bajas presiones, incrementan nubes, bajan temperaturas, en Querétaro, las temperaturas máximas, en general, en todo el centro del país, oscilan los 30 a 32 grados centígrados, 27 con mucho incremento de nubes para mitad de semana y al despertar entre 11 y 12 grados centígrados, mañanas frescas, tardes, bastante calurosos, cambios a mitad de semana, mi querido Paco, vámonos contigo del otro lado del estudio. ¡Gracias!